Hidalgo Noticias MX presenta que dirige Claudio X. González y otros adversarios nuestros que se han dedicado a sabotearnos legalmente. Son los que promueven los amparos en contra de las obras. No quieren que hagamos nada, están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción. Imagínense defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco que era el saqueo más grande que se tenía preparado, el atraco más grande que se iba a hacer al pueblo y a la nación iba a significar casi un billón de pesos, iba a ser como un foaproa y defendiendo eso por eso me confundí y dije de que eran mexicanos en favor de la corrupción. Me recuerda mucho al pacto, ¿se acuerdan del pacto que firmaron? Pacto por México cuando fue un pacto contra México Claudio que es González o sea muy conservadores no quiero usar otra palabra porque sería más fuerte pero a lo mejor sería más clara me auto limito pero sí se molestaron mucho por eso por algo que no beneficiaba en nada a la educación al contrario todo por el afán privatizador ya deben de irse acostumbrando de que nosotros no vamos a aplicar la misma política neoliberal ya estamos en tiempo o en la etapa posneoliberal ya quedó atrás esa política antipopular entreguista de corrupción de injusticias de privilegios este que significó una vergüenza para todos la fama de México era de violencia y de corrupción que es lo que tenemos que ir atendiendo que vaya cambiando esa imagen entonces ¿cómo vamos a seguir con lo mismo? tenemos que cambiar ya este no está permitido robar ya no se pueden hacer jugosos negocios al amparo del poder público estaban acostumbrados a mandar a no pagar impuestos y todavía este se situaban como jueces suponiendo que se llamara este organismo mexicanos contra la corrupción le preguntaría ¿qué hicieron si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que combatían la corrupción? ¿por qué no dijeron nada de que Salinas en 1994 modificó el código penal para que la corrupción no fuese delito grave? ¿no lo sabían ellos? ¿cómo fue que crearon una asociación civil llamada mexicanos contra la corrupción? si nunca dijeron nada nunca me gustaría que me replicaran de que la corrupción estaba legalizada porque no era delito grave ya basta de simulación o sea no se puede así y ese es un distintivo del conservadurismo son muy corruptos pero además de corruptos hipócritas